La suerte es el resultado de trabajo y constancia después de muchos intentos con logros y fracasos. A veces deberíamos ser capaces de dejar volar la imaginación y adentrarnos en el mundo de la ciencia y las investigaciones científicas que en el momento actual han puesto a nuestro alcance un sinfín de conocimientos que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Desde pequeña tuve un gran afán por aprender, descubrir todo lo que me rodeaba y profundizar en las diferentes materias que con el paso del tiempo se ha convertido en una pasión por enseñar, sean matemáticas, física, química. Para mí es un reto diario esta oportunidad que me ha dado la vida. A veces cuando no logramos los objetivos esperados pasamos momentos difíciles y creemos que todo puede ser fruto de la mala suerte. Pero debes pensar siempre que los errores te ayudan a crecer y que el éxito se consigue con el trabajo diario. La constancia será la clave para lograr los mejores resultados académicos y alcanzar tus metas en la vida. Quiero invitarte a este canal de educación Profe Arancha. Me gustaría ayudarte en tu aprendizaje. Donde puedes encontrar todos los temas organizados en secciones. Y a conseguir que te apasionen las matemáticas, la física, la química. La formación integral nos engrandece como personas. Trabaja siempre con ilusión. Cree en ti mismo. Lucha por tus sueños. Arriesga para ganar. Amas siempre lo que haces. Eres el dueño del mayor tesoro, tu vida. Ya sabes el camino. Que nadie te detenga. Comenzamos. Comenzamos.